El presidente Lenín Moreno anunció este miércoles en su cuenta de Twitter sobre la renegociación de la deuda con China. Textualmente escribió, las buenas noticias siguen con paso firme, avanzamos en la renegociación de la deuda. Reperfilamos la deuda con el Exit Bank, ya tenemos renegociados 891 millones con bancos chinos, lo que fue confirmado por la cartera de finanzas en un comunicado de prensa. Ecuador totaliza un alivio financiero de 891 millones con China que permitirá un respiro de 474 millones entre el 2020 y el 2021. Esto se suma a lo negociado con el China Development Bank para no pagar este año 417 millones. Con este acuerdo, Ecuador no pagará al Exit Bank 158 millones de dólares este año y 316 millones en el 2021 por los créditos que financiaron los proyectos hidroeléctricos Coca-Codo, Sopladora, Mina San Francisco, entre otros.